Están de celebración. El Parque Internacional Amistad en la Zona Sur de nuestro país está cumpliendo 41 años de fundación. Por eso, el Área de Conservación y la Amistad Pacífico, en conjunto con la comunidad, tienen previsto una serie de actividades con la población para conmemorar este aniversario. Arrancaron este viernes con el acto inaugural que fue realizado en horas de la tarde. Se contó con la participación de diferentes autoridades del Área de Conservación y la Amistad Pacífico. Hubo actividades culturales y recreativas. Para este sábado 4 de febrero se continúa con un taller para organizaciones de base comunal, productores locales y asociaciones de desarrollo. La actividad será en el Salón Comunal de la Agrupación de Altamiras a Incidro de Bioley. Arrancarán a las 9 de la mañana. Habrá una charla como entrar al sello Reserva de la Biósfera, integrando negocios verdes, hablando del tema de la economía y carbono en un sistema agrícola, una oportunidad como bioindicador y el ingreso a los mercados del carbono. En la tarde habrá una charla sobre emprendimiento de turismo sostenible y la experiencia de monitoreo para la educación ambiental y se cierra con una actividad sobre el tema de la innovación. Así que estas son las actividades previstas para la celebración del 41 aniversario del PILA. Gracias. 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 Gracias.